Ad, de disarín, butons menor que, im, geo, bit, igual a, 600 height, igual a, 400 src, igual a, https, dos be 사람, barra, barra, www, 12, www, 원, 10, barra, Uploads barra 2018 barra 08 barra captura guión 3.jpg signo de cierre de interrogación x 4 8 8 7 1 class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a テル m2.com. 4 Vvp-content barra hploads barra 2018 barra 08 barra captura guión 3.jpg 600 w htps 2.com. www.expreso.com.p.mvp-content-aploads-2018-08-captura-3-30-0x20-0.jpg300w, si se es igual a, max width, 600px, 100px, mayor que la delincuencia que se vive en el país no tiene límites. Dos personas fallecieron y otros tres resultaron heridos luego que se desatara una balacera en pleno concierto de música chicha ubicado en el paradero 3 de Huáscar en San Juan de Lurigancho. El hecho se registró durante horas de la madrugada. Tras lo ocurrido, miembros de la PNP llegaron al lugar y constataron el deceso de Anthony Lecaros Gamarra, 24, quien recibió tres impactos de bala. La otra víctima, que aún no fue identificada, murió durante el trasladado al hospital. Anthony Lecaros había llegado de Brasil semanas atrás para visitar a su familia, informó la policía. Asimismo, algunos testigos de la zona señalaron que la víctima había acudido al concierto organizado en campo abierto por una de las vecinas de la zona, quien estaba de cumpleaños. En el lugar estuvo tomando con sus amigos y minutos después se escucharon los disparos, en tanto, la familia no quiso dar más detalles sobre la víctima. Los agentes policiales y el fiscal de turno llegaron al lugar del incidente para el levantamiento de cadáver, mientras que los heridos fueron llevados a un hospital de canto grande. Miembros de la PNP ya se encuentran investigando el hecho, sepa más de PJ dicta nueve meses de prisión preventiva a venezolano menor que iFrame Style Igual ad-border, non-overflow, hidden, src igual ad-https 2.com-barra-www.facebook.com-plugins-post.php php signo de cierre de interrogación ref igual https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra posts barra 2 1 2 7 6 0 3 5 4 3 9 5 9 1 6 0.